Pocos días después de firmar su contrato, Moises Gaicedo hizo su debut en Chelsea y aunque el comienzo no fue bueno porque su equipo sufrió una derrota de 3-1 ante Wetskamp en la segunda fecha de la Premier League, el ecuatoriano ya disputó sus primeros minutos en su nuevo equipo. Moises Gaicedo ingresó el minuto 16 del segundo tiempo en reemplazo de Ben Tewell cuando Chelsea perdía 2-1, jugó 29 minutos como mediocampista central, tocó 49 balones e intentó 37 pases de los cuales 31 fueron muy positivos, 84% de efectividad y tuvo 8 pérdidas de posesión y cometió 2 infracciones. En total tuvo 10 duelos, 7 aéreos de los cuales ganó 6, es decir 2 aéreos y recibió 2 faltas e intentó 2 gambetas, cometió el penal que terminaría en el 3-1 y en ataque resumida cuenta tuvo un intento de disparo a largo. Bastante bien para este gran jugador ecuatoriano, ¿qué piensan ustedes vieron este partido? Déjenos saber en sus comentarios, gracias por su visita. ¡Gracias!